El tema de la semana en el mundo cervecero artesano son las declaraciones que han hecho los colaboradores de un programa de televisión de la sexta llamado La Roca, en el que van de repente y hablan sobre cerveza artesana. Dicen que es cosa de cursis, de bobos, de pesaos... Y bueno, creo que ya que su vídeo corre por todo internet, está bien que haya un vídeo, el nuestro, que les ponga un poco los puntos sobre las ies. Porque lo que hacen es un claro ejemplo de analfabetismo, cuñadismo y cerrazón de mente. O, al menos, hacen ese papel para la tele, que aquí nunca se sabe cuánto es real y cuánto es guión. Pero claro, yo no puedo ver esto y quedarme callado, lo siento. Así que en este vídeo les daré respuesta uno por uno. Y creo que con eso me ganaré vuestro like y la visita de los abogados de la sexta. Suscribíos para no perderos nada de todo lo que venga. A ver, veamos qué burradas han dicho en ese minuto escaso de emisión que no tienen pérdida. El corte empieza con una noticia que presenta la colaboradora Sara Ramos, que afirma que este año el sector de la cerveza artesana lo peta. Ha crecido la producción de cerveza artesana un 17% en un año. Últimamente hay cerveza artesana en todos los sitios. Una cifra que desmienten, por otro lado, las principales asociaciones de cerveceros artesanos, como podéis leer en el enlace que os dejo debajo. A nosotros nos encantaría que tuviese razón y que ese crecimiento fuese real y que encontrásemos cerveza artesana en todos los sitios. Pero no es así. Y luego expresa un problema que tiene ella. ¡Ojo! Vas a un bar, tu carta de cerveza artesana. No hay quien la entienda la carta de cerveza artesana. Bueno, Sara, pues como me puede pasar a mí. Si voy por primera vez a un restaurante indio o cojo una carta de vinos generosos andaluces. Hay que poner un poco de tu parte y tener voluntad de aprender y descubrir. O pedir ayuda al camarero, que seguro que te recomienda encantar. No puede ser más difícil de entender que la carta de cócteles o de whisky de tu bar favorito. Si realmente te interesa el tema. Pero atentos que ahora llega Erick Cerezo. Esto es una vergüenza. Muy bien. No, porque ¿sabes por qué? Porque tú te vas con tu amigo a cenar, que me pasó el otro día, y él se tira 10 minutos decidiendo qué cerveza se va a tomar. Pero ¿cómo que 10 minutos? Un agua natural de toda la vida. Que tu amigo sea un poco indeciso o desconsiderado si te ignoró esos 10 minutos no es culpa de la cerveza artesana. Le podía haber pasado lo mismo con la carta de comida. Que se coma unos macarrones con chorizo. De toda la vida. Porque se ve que lo de pensar y elegir, pues, es de perdedores. Si algo vale para mí, tiene que valer para todos. Seguro que la pasta con trufa también es de toda la vida. No miraste la carta del garipto y la maridaste con un vaso de agua del grifo. Claro que sí. Luego comenta Nacho García. El otro día me dieron en un bar el listín telefónico. Digo, ¿qué es esto? La carta de cerveza. Muchísima. Pues tiene suerte de haber ido a un local con variedad. En los restaurantes, la calidad de su carta se mide en gran medida por la oferta de su cava de vinos. Así que sí, a veces más es más. Nacho, confía en otros cómicos como Miguel Iribar, que te puso una Madmore, la ganadora de nuestro concurso Home River, hace unos años cuando inauguraste con él un podcast. O como Quique Macías o Calderas, que sé de buena fe que les gusta la cerveza artesana. Y por si no había dejado claro Erick Cerezo que quiere dárselas de analfabeto, añade. Ipa, new ipa. Y dice, ¿en qué idioma estás hablando? Pues en el del país de origen de los estilos, hijo. Seguro que Black Label lo entiendes incluso así, mal pronunciado. O sabes ya lo que es un chardonnay. Y si no lo sabes, al menos no haces gala de tu provincianismo diciéndolo en público. ¿Borgogna? ¿Selri? ¿En qué idioma estás hablando? En fin, que ahora llega la presentadora, Nuria Roca y Sienta Catedra. Tres cervezas, tres diferentes y ya está, y punto pelota. Claro que sí, señora, no hace falta nada más. Tinto, clarete y blanco. Nada de carta de vinos, para qué complicarnos. Seguro que los restaurantes que frecuentas tienen tres vinos y punto pelota. Lamentablemente, es posible que sea verdad que solo tienen tres cervezas. Porque hay muchos restaurantes de prestigio que no le dan ningún valor. Más que el económico. Y por eso no me queda claro si se refiere a tres estilos diferentes, rubia, tostada y negra, o a tres marcas diferentes, Mao, Estrella y Cruzcampo. Vete tú a saber. Por cierto, Nuria, ¿eres consciente de lo que se parece el logo de tu programa al de una famosa cervecera artesana? Y, finalizando, ya remata el colaborador que faltaba, Juan del Val. No hay absolutamente ninguna necesidad. Nos van a matar los cursis. A ver, que tú seas un machote y solo bebas garrafón, no significa que los demás te vayamos a matar obligándote a beber cosas raras. Cosas más raras y cursis. Has comido y has sobrevivido. Ahora intenta aprender, sin faltar a los demás, que solo te ha quedado decir algo homofóbico, tío. Porque mira qué bocaza tiene. Y la gente que la hace en casa. Pero tú eres bobo. Pero qué necesidad tienes tú. Bueno, que tenemos muchas cosas esta tarde. Debe estar en contra de la gente que hace pan en casa, tortilla de patata en casa, sushi en casa... Sé que sois mogollón los homebrewers que me veis cada semana en estos vídeos. Pues este señor os acaba de llamar Bobos. Bobos por hacer algo que os gusta y de lo que disfrutáis. Bobos, id a comprarla afuera. ¿Qué necesidad tienes de hacerla? Madre de Dios lo que hay que oír. Ni puto caso al notas este. Seguid haciendo cerveza en casa, que no pensamos invitarle de jurado a nuestro concurso. Tranquilos. En fin, que han hablado como verdaderos cuñaos, haciendo gala de su analfabetismo y denostando a aquel que se interesa por aquello que para ellos no es importante. Pero, y aquí llega el pero, es un buen ejemplo de cómo ve el mundo exterior el panorama cervecero artesano. Lo ve como un mundo complicado, cursi, snob, innecesario, redundante, difícil... Para una gran mayoría cerveza es una. Ya sabes, la rubia, la normal y poco más. Y todo lo que a nosotros nos gusta, pues no lo entienden. Así que creo que debemos hacer una labor más pedagógica y amable que permita que ese 99% de la gente que consume cerveza de manera habitual, pero no cerveza artesana, diferente, se sientan cómodos entrando en ella. Apostar por líneas de productos menos elitistas. No tanta triple IPA con 28 gramos de lúpulo por litro, ni tanta pastry stout llena de ingredientes raros. Y hacer más cervezas fáciles de beber y asequibles de precio. Pale Ales y sessions como las bitters, o productos como una marcen, de manera que no lo vean como algo de marcianos, sino como una apertura gastronómica. Y se celebra igual que que haya garitos de sushi, y no sólo de bocadillos de calamares. Por eso, desde aquí, quiero invitar a todos los del programa, Nuria, Sara, Nacho, Erid, Juan, a venir a una de mis catas de cerveza, para entender un poco mejor este mundo que han despreciado. Les pido disculpas si mi defensa les ha ofendido, pero estoy seguro de que sus palabras también han ofendido a más de uno. Así que lo suyo es que se vengan y bebamos en paz unas buenas birras. Para que vean que está bien que haya más de tres variedades, que una vez que entiendes algo, los estilos ya no te suenan a chino, y que hay cervezas hechas en casa que bien merecen ser bebidas, que no es nada de cursis. Tú que me sigues, comparte este vídeo si estás de acuerdo, a ver si les llega mi invitación. Y deja en los comentarios tu opinión sobre sus declaraciones, que quizás sea más vehemente que la mía, y con motivo. Si me contestan, lo contaré en otro vídeo, aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Por la variedad cervecera, ¡salud! ¡Suscríbete!